Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. La guerra en Ucrania podría durar años, es lo que ha afirmado recientemente el secretario general de la OTAN. Los combates siguen en el este del país donde las tropas rusas controlan poco a poco más territorio, con el objetivo de hacerse con el control total de la región del Donbass. Al noroeste de la capital Kiev, específicamente en Bucha, fue descubierta una nueva fosa común. La policía dice que los cuerpos muestran signos de tortura y el equipo de France 24 estuvo ahí para la exhumación. En el bosque a 10 kilómetros de Bucha, la tierra recién excavada indica un descubrimiento siniestro. La prensa mundial ha sido convocada al desentierro de otra fosa común. Son los cuerpos de siete hombres, descubiertos cuando los combatientes voluntarios que patrullaban vieron dedos que sobresalían del suelo. Después de ser exhumados, los cuerpos eran examinados por los equipos forenses que investigan los crímenes de guerra. El jefe de policía de Kiev apunta que los primeros indicios señalan que las víctimas fueron ejecutadas de un tiro en la cabeza por las tropas rusas esta primavera. Les dispararon en las rodillas, lo que nos indica que fueron torturados. Les ataron las manos a la espalda con cinta adhesiva, lo que indica que estas personas fueron retenidas durante bastante tiempo y que intentaron sacarles alguna información. Hasta ahora, se han descubierto más de 1.300 cadáveres en la región de Kiev. Cientos de personas siguen desaparecidas, ya que las búsquedas se ralentizan por las minas terrestres en la zona. Creo que se necesitarán varios años para retirar todos los cadáveres de la región de Kiev, porque el enemigo se ensaña, secuestrando incluso a civiles solitarios sobre los que no tenemos ninguna información. Las tropas rusas acamparon en estos bosques cuando intentaban tomar la capital. Ihor, un enterrador local, siguió trabajando un tiempo durante la ocupación rusa, cuando aparecían cadáveres en las calles. Alguien nos llamaba. Cuando la gente veía un cadáver, todos los lugareños nos conocían. Decían, han matado a alguien, lo traeremos aquí, por favor, vengan a enterrarlo. Así que si podíamos, cogíamos un ataúd, recogíamos el cuerpo y lo enterrábamos en el cementerio. Dos meses después de la retirada de los rusos, los bosques de los alrededores de Kiev siguen siendo testigos de la brutalidad y los horrores de la guerra siguen saliendo a la luz. El conflicto ucraniano ha desatado temores de que se genere una crisis alimentaria a gran escala. Esto como consecuencia del bloqueo de los puertos ucranianos en el Mar Negro, donde se aglomeran millones y millones de toneladas de cereales que no pueden ser exportados, algo que ha llegado a ser tildado de crimen de guerra por parte de las autoridades europeas, a pesar de que Rusia niegue toda responsabilidad en este hecho. Pero la crisis de la seguridad alimentaria se vive también lejos de ahí. En Perú, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, advierte que el 51% de la población está en riesgo de enfrentar una, pues uno de cada cuatro peruanos no cuenta con lo suficiente para cubrir los gastos de su canasta básica. La información nos la trae nuestro corresponsal, Francisco Zacarías. Marina Ramírez es desempleada y madre soltera. La falta de recursos le ha llevado a valerse de ayudas sociales como la olla común para alimentar a sus cuatro hijos. Más que todo porque todo está caro y porque no alcanza, porque a veces no hay trabajo. Todo ha subido, todo ha subido y no hay trabajo por las circunstancias del gobierno en lo que vivimos. En Perú, más de 8 millones de personas viven en situación de pobreza y más de un millón son pobres extremos, según el Instituto Nacional de Estadística. Cuatro mil ollas comunes creadas por mujeres son el único paliativo que tienen los más necesitados para alimentarse en estos momentos. Sin embargo, están en riesgo de cerrar porque no reciben recursos. Ante la crisis, el gobierno evalúa entregar un bono de más de 324 millones de dólares, medida que es criticada por diversos economistas. Lo que debería hacer el gobierno más bien es ayudar a las ollas comunes, abastecer con productos a las ollas comunes, cosa que hasta el momento no ha hecho. O sea, olímpicamente hay 2.600 ollas comunes que están abandonadas, que no tienen atención sistemática por parte del gobierno. Orfa Esteban vive un doble drama. Además de batallar para que la olla común que dirige no cierre por falta de alimentos, también tiene que luchar por sanar a su hijo, que forma parte del 38% de los niños peruanos que sufren de anemia. Me siento triste por lo que mi niño está así, bajo peso, y hay niños también igual que están igual, bueno, y son más chiquitos también de mi olla común. Así como Marina y Orfa, otros 15 millones de peruanos no pueden comer tres veces al día. También, un 11.5% de niñas y niños menores de 5 años están en situación de desnutrición crónica. Perú no se escapa a la crisis alimentaria mundial que ya está afectando a toda Latinoamérica. Estados Unidos alcanzará muy pronto la cifra de 95.000 refugiados afganos que recientemente entraron al país después de que los talibanes tomaran el total control de Kabul en agosto de 2021. Su situación ha pasado a un segundo plano desde el comienzo de la crisis ucraniana. Y entre esos refugiados hay muchos antiguos combatientes que fueron entrenados por estadounidenses y cuya vida se hizo sencillamente imposible en Afganistán después de que Washington decidiera retirar a sus soldados. Para ellos fue un viaje sin retorno. El siguiente es un informe de Mathieu Mabon. Samy llegó a Estados Unidos hace ocho meses. Este es un té afgano que me trajo un amigo desde Afganistán. Este ex oficial de las fuerzas especiales afganas solo pudo rescatar este traje tradicional pastún, algunos recuerdos de su vida militar y fotos. Este es mi padre y este es un amigo muy cercano, pero también mi jefe y el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Ahmed Tsai. Pero Samy salvó lo más importante. Su hijo de dos años, su mujer y su hermana. Todos condenados a muerte por los talibanes. Ha conseguido cambiarse de ropa después de un par de semanas. Un piso prestado por el estado de Maryland. Y un trabajo en un restaurante de Washington. Un buen comienzo para una nueva vida. Gracias a Yousefi. Él también es un refugiado afgano que llegó a Estados Unidos en la década de 1980 durante la guerra contra los soviéticos. ¿Qué consejo puedo darle? Trabajad duro. Al final dará sus frutos. Una nueva vida, pero una que Samy claramente no eligió. Un mensaje más. Es un amigo que me pregunta cómo puede salir de Afganistán, pero no puedo hacer nada por él. Y eso que me ruega que lo ayude. Y este soy yo. He hecho mucho de menos mi uniforme, mi equipo y mi fusil. Sabes que es muy difícil para un soldado dejar sus armas y sus hombres. Tengo tres títulos. Uno en ciencias políticas, otro en farmacia y mi título de militar. Pero hoy no soy nada. Somos refugiados. Solo en Washington hay miles de personas como Samy. Miles de personas que tienen que reinventar sus vidas aquí, en esta América que no conocen. La semana pasada se conmemoró el aniversario número 40 del fin de la Guerra de las Malvinas, o Falklands, como se les conoce en inglés. Una guerra que dejó más de 900 muertos en 72 días de confrontación y que se selló con una victoria de Londres. Algunos de los veteranos británicos compartieron con France 24 las grandes lecciones aprendidas en este conflicto con Argentina. El siguiente es un informe de Luis Apulido y David López. Hace 40 años, Tom y Chris lucharon en la misma guerra. Hoy los une una larga amistad y la misma familia de veteranos. En ese entonces, Chris, su oficial de la Armada, navegaba el HMS Coventry mientras entrenaba en Gibraltar. Su barco duró una semana en llegar a aguas del Atlántico Sur y el 25 de mayo de 1982, la embarcación fundida tras ser impactada con tres bombas. Una de las cuales me causó un daño grave. El 27% de mi cuerpo se quemó. Pude salir del barco y lamentablemente 19 de mis compañeros fallecieron ese día. Mientras que Tom, sarjeto del ejército, cruzó a pie las islas durante una semana. El terreno es bastante inhóspito, el clima es duro, era invierno, el suelo estaba húmedo y pantanoso y consiste en muchos montículos de rocas que no puedes cruzar. No importa lo que hagas, tienes que rodear. El 14 de junio de 1982, el último día de la guerra, Tom recuerda que inicialmente fue un día más de combate. Era euforia, pero también tristeza porque sabíamos que algunos de nuestros camaradas no habían visto ese día. Era un costo y nunca, nunca se recuperaría. Pero Chris no tiene memoria de ese día. Estaba luchando por su vida en un hospital de Montevideo, pero una reflexión ha permanecido intacta desde entonces. Para mí la guerra y el conflicto son algo terrible y se debe hacer todo lo posible para evitar un conflicto abierto. ¿Has visto lo que está pasando en Ucrania en este momento? Los dos han regresado a las islas en diferentes aniversarios, mientras que otros veteranos han vuelto por su salud mental. Algunas personas necesitan que sus fantasmas descansen. Algunas personas quisieran regresar y ver dónde perdieron a sus camaradas y recordarlos correctamente. El National Army Museum resalta en una exposición la valentía de los veteranos y también la transformación para los isleños. La guerra fue increíble para las islas Falklands, al ser casi olvidadas por el gobierno británico, y se volvieron muy importantes para asegurarse de que se escucharan las voces de la gente. Este aniversario también recuerda que después de una guerra tan dura, sigue la disputa sobre la soberanía de las islas. Gracias por seguir una nueva emisión de Corresponsales. Nos damos cita la próxima semana. Siga con más información en France24 y France24.com.